Gente, fíjense algo muy curioso que me pasó, estaba acomodando Wallah sorpresa, quería que fueran todos de diferente presentación Estos que tienen la primera presentación, los Wallah cajeta que son novedosos con su estilazo Estos nuevos Wallah sabor vainilla que acabo de conseguir Y cuando estaba acomodando estos que aparentemente son igualitos a estos No es cierto gente, son diferentes, estos tienen diferente tonalidad que estos Así que los vamos a estar revisando a ver si hay diferencias en sus premios Quédate ver este video Y acuérdense gente de que estoy sorteando todas estas figuras super épicas de Plants Bear Zombies Hasta este zombie temblorín se va a ir Y más aparte también estoy sorteando este increíble jarrón misterioso de Plants Bear Zombies En la descripción y en el comentario fijado te estaré dejando todos los requisitos que hay que seguir Para llevarte todas estas figuras hasta la puerta de tu casa Muy bien, aquí hay un chorro de Wallah acomodaditos delante de nosotros Y para que no se pierda la costumbre voy a encender este artilugio que acabo de adquirir Por, creo que lo compré por Mercado Libre Estos, no, ¿qué les parece? No, sí, estos son los de nueva presentación Acabo de comprar una caja llena de estos nuevos O lo viste, se quedó atorado de estos nuevos Wallah sorpresas No vaya a ser que se queme en el segundo video o algo así Pero sí está bastante extraño que esta presentación, aunque sea exactamente igualita La tonalidad de morados Es que este yo lo veo azul, no sé si me estoy quedando de altónico gente Pero este lo veo más morado Así que ya los quiero abrir sinceramente para ver qué me va a incluir Bueno, ¿qué les parece? Si los dejamos hasta el final estos Wallah sorpresas Los de tonalidad de azules ¿Cómo se está quedando atorado ese Wallah sorpresas que está girando? Vamos a empezar con estos Wallah Ok, incluye cap Ya saben ustedes que está perfecto que nos incluye un cap Porque también estamos en búsqueda de las bonitas variantes Que se están haciendo tantísimo del rogar Ok, aquí está el primer cap del día de hoy ¿Qué podrá ser? Ok, ok, hay que revisarlo para ver qué diseño interesante podría ser Ok, es el número 2 Ok, ok, será... Creo que no es la planta carnívora Pero la planta carnívora creo que es el diseño número 4 Le damos la vuelta Ok, es el zombie con el jetpack Y la pistolita de Pineball Está bastante cool También su sombrerito de soldado Me recuerda bastante al dibujo que estábamos revisando Que inclusive le había hecho este detalle De que el sombrero, o bueno, el casco mejor dicho Estaba roto, bastante cool, bastante interesante Lo pongo por aquí a un ladito Nos ha ganado el respeto para que esté en esta cosita que está girando Vamos ahora con la presentación viejita A ver qué me puede tocar en estos Vamos a revisarlos Y incluye figuraza Ok, ok, sacamos la figuraza Que neta que esta presentación viejita está bien curada Porque nos tocaban figuras a más no poder Ok, ok, se siente como si fuera el zombie tabla de surf Hay que abrirlo, hay que destaparlo A ver qué puedo hacer Y en efecto, gente Aquí se está asomando el bonito zombie de la tabla de surf Bastante cool, bastante interesante este concepto Y de hecho hay muchos diseños Que te sale de la tabla de surf Pero la tabla de surf viene como así curva Y no se puede sostener Al menos este hace un poquito de juego Pero sí se puede sostener Este sí se ganó el respeto Para que se vaya ahí a dar la vuelta Ok, nos faltan por descubrir estos dos diseños Y bueno, ese diseño también Tres diseños por descubrir A ver, a ver ¡Oh, la bestia! ¡Qué súper hinchados estaban estos! ¡Ah, no me digas que no va a incluir premio! De hecho, este está bastante curioso Porque la última caja que compré de WALA Sorpresa Vi que traía WALA sabor vainilla Y le dije, ¿qué onda? ¿A cuánto me vendes una tira de WALA sabor vainilla? Y creo que me la vendió a 75 pesos Bastante padre Porque 12,50 centavos cada WALA O sea, están más baratos que en las tiendas 3B Y también están más baratos Bueno, obviamente no Porque los compré directamente con el distribuidor Y están más baratos que en las tiendas WALDO Que de hecho en las tiendas WALDO Ya hace muchísimo tiempo Que no veo WALA Sorpresa Ok, ok Me acaban de incluir un llaverito ¿Qué llavero podrá hacer? Hay que destaparlo para descubrir su interior A lo mejor es un diseño novedoso Una variante, ¿quién sabe? Es... creo que es el zombie con la guitarra Ok, ok Le damos la vueltaza Y en efecto Es este bonito diseño del zombie con la guitarra Y así como si tuviera un trueno Me recuerda bastante a los diseños anteriores De villanos De Black Hat Del Dr. Flux Se parece bastante a ese tipo de diseños Bastante cool también Este otro diseño que nos acaba de tocar Ok, ok Falta hora por descubrir Estos WALA sabor cajeta A ver qué me va a salir Oigan Estamos consiguiendo hasta ahorita Premios bastante variados Ya nos tocó Un llaverito Una figura Y un cat Vamos a seguir descubriendo Qué nos va a seguir tocando Estos son los nuevos diseños De hecho me traje bastantes de nuevos diseños A ver, a ver Qué podrá hacer en estos A ver, a ver Vas a tocar Ah, vean Qué interesante Me acaba de tocar Otro buen llaverito Qué podrá hacer Ok, ok Vamos a ver Si a lo mejor es la shopper A lo mejor es el diseño Que se está haciendo Ah, canijo ¿Cuál es este diseño? No se me viene ni uno a la mente Ah, canijo Por la silueta Ah, ok Y Vino como con errores, ¿no? ¿O este tipo de pintura de color verde siempre lo ha tenido? Ah, es como simulando la barba y el cabello Pues bastante interesante el concepto de este zombie Del zombie rapero Al decir verdad Este no lo recuerdo en lo absoluto Pero Bastante curioso ¿Qué son estas partes de color así como cremita? Será como parte del ojo Creo que sí Pero lo hicieron de diferente tonalidad Así que parece como si tuviera pedacitos de dientes Pero está bastante bien detallado Al decir verdad Este zombie yo creo que se dejaron totalmente el presupuesto en este zombie Porque al decir verdad Este zombie casi no sale De hecho creo que va a ser bastante complicado en un futuro Los llaveros Porque están saliendo muchos cabos Muchas figuras Pero casi no están saliendo llaveros Ok, perfecto Ya tenemos dos llaveritos Ahora sí Toca revisar ¿Qué va a haber en estos? Voila Sorpresa Con la nueva presentación ¿Qué podrá tocar? Hay que abrirlos para ver ¿Qué va a tocar? Y es No Ah, la torre ¿Se imaginan que? Venga totalmente vacío Yo tengo curiosidad Porque estos van a ser los primeros Voila Con la nueva presentación Gente, creo que viene vacío Ah, vean Vino llavero Oigan, pues bastante interesante Entonces podría ser Un lote de puros llaveros Eso estaría cool Porque hasta el momento No nos ha tocado ningún lote Que incluya puros, puros llaveros Vamos a irlo descapando ¿Y qué diseño nos tocó? Eh, nos volvió a tocar El zombie rap Desafortunadamente tocó repetido Luego luego Pero Un concepto que está bastante interesante Que les quería mostrar Es ¿Se imaginan ustedes Que viniera en los próximos Wallabolt? Esta mega figura ¿Qué digo figura? Mega peluche De el lanceguizantes De hielo O el hiela guizantes ¿Cómo le dices tú? L lanceguizantes de hielo O hiela guizantes Está bastante cool Y luego Más aparte El tamaño está bastante ad hoc A las figuras Un poquito más reducido Evidentemente Pero es llaverito Vemos aquí Los detalles de los ojazos Colores azules Luego también En la parte de la trompita Que viene así De color oscuro también Luego también Esta parte Que viene de color verde Y sin mencionar La parte de Detroit De su cabeza Que viene así Como de este corte Súper extraño Así como Si fuera un penado Del 2013 Está bastante interesante Este diseño De hiela guizantes Este micro peluche O sea Yo creo Que si estuvieran Tocando peluches Neta Todos nos volviéramos locos Porque por primera vez Estuviéramos viendo peluches En los balla vault ¿Se vale soñar? ¿Quién sabe? A lo mejor Igual la sorpresa Dicen Que interesante concepto Lo vamos a traer Obviamente En peluches Muchísimo más pequeños Pero neta Que si lo hacen Estuviera súper cool ¿Qué les parece Este diseño De hiela guizantes? Hola bestia Se estaba deshilando ¿Cuánto le dan? De hecho El precio De estos peluches Es bastante accesible Vale aproximadamente Como 50 pesos Cada uno De estos peluches Y el tamaño Es más o menos De la bolsa De un balla sorpresa Me acuerdo Cuando las abritas Te prometía Que te iban a salir Creo que eran exactamente Los mismos No sé Se robaron el diseño Uno de estos peluches De hecho También había pedido Un peluche De lancelizantes normal Pero se me perdió Ese paquete De hecho Debió de haber llegado Junto con los otros peluches Pero quién sabe A lo mejor Y el que me lo envió Se confundió O a lo mejor Me quiere estafar No sé Pero definitivamente Lo voy a reclamar Bueno Pues bastante cool Este diseño De este peluche A ver Se puede mantener parado Vamos a ver Como que se quiere Mantener parado Pero al momento De estar girando Como que se va de lado Si, si, si En definitiva Bueno Lo vamos a acostar Mejor Así se va a quedar Este bonito Diseño Del peluche Ok Perfecto Entonces vamos ahora A abrir otros diseños Más Con esta nueva presentación A ver Que me va a tocar Ahora a ver Que podrá salir Los destapamos super bien Otro llavero Ok Eso me emociona bastante Porque hasta ahorita Ningún lote Ninguna caja Que habíamos abierto Nos había incluido Puros llaveros Y parece que esta Va a ser la excepción Vamos a ver Que diseño Podrá tocar Y es Uno de los diseños Que más me ha tocado Hasta el momento El diseño Del Dr. Sonbos Coméntame tú En la parte de abajito Cuál es el diseño De los llaveros Que más te ha tocado Hasta el momento Yo me atrevería A decir que Este es el diseño De los llaveros Que más me ha tocado Bastante cool Con este aspecto De fondo Como si te estuviera Hipnotizando Lo pongo también Por aquí a un ladito Oigan Pues va a ser Un video de los llaveros Nos están saliendo Bastantes Vamos ahora a abrir Otros Con la nueva presentación Será llavero Y en efecto Es llavero Bastante cool Me hacía falta Muchísimos llaveros Al decir verdad Vamos a ver Con que diseño Nos tapamos Vamos a destaparlo Super bien Y de nueva cuenta Creo que tengo Algo con este diseño Y salió con un pequeño Errorcito Vino sin los papilas Sin pintar Vino de color blanco Pues está bastante cool Porque en los llaveros Me ha tocado Bastantes Bueno Ver bastantes errores De fábrica Así que vamos a estar Experimentando A ver Como anda nuestra suerte A ver si nos puede tocar Otro llavero Con un errorcito Vamos ahora con otros ¿Vale? Con esta nueva presentación Vamos a ver Que me puede salir Y es una figuraza Pues aparentemente Y es la nueva presentación Es la de color Tipo azulado Si no En efecto Es la de tipo azulado Entonces van a estar saliendo Llaveros Y figuras Oigan Que buen lote Siente aquí como si fuera Un zombie A ver A ver Que podrá hacer Oigan Y ya no me ha tocado Crisis De ahí fe Al principio Me tocaban un chorro Y ya no me ha vuelto A tocar Que podrá tocar Es el zombie Con La chancleta Bastante cool Ese zombie Porque no lo habíamos visto En este video ¿Cuánto le dan Ese zombie Del 1 al 10? Yo creo que le doy un Su buen 9 de 10 Bastante cool Que nos haya tocado Esta bolita figuraza Lo vamos a poner Aquí al ladito De su buen amigo Tabla de surf Ahora Vamos a abrir Estos otros O a la sorpresa Con la presentación Viejita A ver si me toca Figuraza O a ver Que me puede tocar Y es figuraza En efecto Será planta Será zombie A ver A ver Creo que es planta Creo que es planta Oigan La papita La nuez Simplemente me salió Al principio Y ya nunca Me volvió a salir Bastante complicado También que salga La papita La nuez Vamos a destapar Este increíble diseño Y es El buen Bong shoy Ay Siendo como si se le fuera A salir el bracito Es este bonito Diseño del Bong shoy De hecho se mira Bastante alargado Su brazo Eso está padre Que es como de un material Así tipo flexible Y la impresión Es de una Súper buena calidad Oigan pues Bastantes premios Nos tocaron En esta ocasión Nos tocaron Muchísimos Llaveros Un cap Simplemente Y tres figurazas Y vimos este Súper concepto Del bonito Y el aguizantes Pues bastante cool Al decir de verdad Todos los premios Que nos tocaron En esta ocasión Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo los premios Que nos estuvieron saliendo En este videazo Suscríbete En la parte de abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me despido gente Los vemos en un próximo video Abriendo más Valada sorpresa A ver que nos puede tocar Adiós Subtitulado In ¡Suscríbete!